Muy buenas tardes a todas y a todos, daremos inicio. Antes de comenzar les pido respetuosamente que nos pongamos de pie para entonar el himno del Estado de México. Antes de comenzar les pido respetuosamente que nos pongamos de pie para entonar el himno del Estado de México. Antes de comenzar les pido respetuosamente que nos pongamos de pie para entonar el himno del Estado de México. Antes de comenzar les pido respetuosamente que nos pongamos de pie para entonar el himno del Estado de México. Antes de comenzar les pido respetuosamente que nos pongamos de pie para entonar el himno del Estado de México. ¡Gracias! 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 Saludamos a nuestra compañera diputada local María del Carmen de la Rosa Mendoza! también nos acompaña en el presidium nuestro compañero diputado local Valentín González Bautista nos acompaña también en el presidium nuestro compañero diputado local Isaac Montoya Márquez nos acompaña también en el presidium nuestro compañero regidor Carlos Alberto Jiménez también saludamos la presencia de nuestro compañero regidor Iván Gatica López saludamos también la presencia de nuestro compañero consejero estatal Miguel Ángel Bravo Zubervil también nos acompaña nuestra síndico de Ketlanepantla Arlet Grimaldo Osorio nuestro compañero regidor de Coacalco Edgarlo Eluna nuestro compañero concejal de Xochimilco Eros Rodríguez Sánchez también nos acompañan compañeros consejeros estatales saludamos la presencia de la compañera Beatriz Baltazar Nava consejera del Distrito 14 saludamos también el compañero José Toral del Distrito 14 saludamos también la presencia de nuestro compañero de nuestra compañera Patricia Bastida Salvatierra del Distrito 19 también tenemos aquí en el presidium a la compañera Cristina Aline Galicia Chavarrera coordinadora nacional de Que Siga la Democracia también tenemos al compañero Marco Antonio Huerta Escobar consejero del Distrito 19 saludamos también a la presencia de nuestro compañero Rodrigo Santoyo del Distrito 16 también saludamos la presencia de nuestra compañera Magelina Castillo del Distrito 16 saludamos también la presencia de nuestra compañera América Juárez Luna del Distrito 15 saludamos también la presencia de nuestro compañero consejero Juan Gómez Rosales del Distrito 15 también saludamos también la presencia de nuestro compañero Enrique Torres del Distrito 14 saludamos también la presencia de nuestro compañero Enrique Torres del Distrito 14 saludamos también la presencia de nuestro compañero Sofía Mendoza del Distrito 15 saludamos también la presencia de nuestro compañero Sofía Mendoza del Distrito 15 también saludamos la presencia del compañero un compañero dirigente de Caracoles el compañero Siro Lozano que nos acompaña A continuación escucharemos las palabras de nuestro compañero diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Maurilio Hernández Con su venia, compañeras, compañeros que hoy nos congregamos para asistir a un evento de especial relevancia el que nuestra compañera y amiga, su diputada local, Jezabel Delgado comparta con ustedes y con todos quienes estamos aquí en este presidium cuáles son los resultados del trabajo legislativo y de gestión que es el ámbito compartido en el cual se desarrolla la actividad de las diputadas y los diputados locales Muchísimas gracias, Jezabel, por tener esa sensibilidad para convocar a tantas y a tantos militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Tlalnepantla de manera particular del distrito que tú representas pero también de los distritos que son compartidos y que convergen con esta cabecera distrital Saludo la presencia de todas y todos ustedes compañeras y compañeros militantes del Movimiento nos da la oportunidad de poder compartir de cara a lo que ustedes esperan de cara a lo que ustedes se enteran a través de las redes a través de diversos medios sobre el trabajo que hace su diputada es un trabajo que tiene dos vertientes, lo comentaba el trabajo legislativo que es fundamental para el propósito que nos anima a quienes representamos a la cuarta transformación en el Congreso del Estado de México en esta 61ª legislatura lo que nos anima es coadyuvar con el proyecto de nación que nos ha venido presentando y ha venido encabezando y en el cual nos ha venido inspirando el principal líder político de este siglo en este país el compañero Andrés Manuel López Obrador es un honor es un honor estar con Obrador y es un honor es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador y es un honor trabajar con Obrador y ese honor nos corresponde a todas y a todos porque en el lugar en el que nos toque estar ahora mañana, después mientras estemos mientras estemos siendo conducidos e inspirados por ese proyecto alternativo de nación que viene construyendo nuestro líder tengan la seguridad de que será un honor y quizá me adelante un poco pero también hay que repetir y hay que compartir que mañana será un honor marchar con Obrador yo creo que vamos a estar marchando con Obrador no es cualquier cosa no es un evento de coyuntura no es un evento circunstancial del cual vamos a ser actores directos del cual vamos a ser testigos presenciales lo que va a suceder el día de mañana es una respuesta a todos aquellos intereses conservadores que pretenden frenar la cuarta transformación a todas aquellas y a todos aquellos que se identifican con lo más rezagado y lo más retrógrada de la acción política y sobre todo de la función pública en este país es la oportunidad que tenemos quienes queremos el progreso del país quienes estamos luchando por tener un gobierno progresista un gobierno que elimine los privilegios de unos cuantos y garantice los derechos de las grandes mayorías de los millones de mujeres y hombres de este país que están con una visión clara del futuro inmediato que debemos conquistar juntas y juntos todos y por eso decía en el lugar en el que nos toque estar tenemos la certeza de que ustedes tienen un papel preponderante en este gran proyecto en este momento histórico de la transformación del país tocando puertas caminando calles compartiendo la información compartiendo el periódico regeneración que es nuestro instrumento de comunicación de ese gran aparato ideológico que venimos construyendo para poder compartir la visión del tipo de sociedad a la que aspiramos del tipo de gobierno que necesitamos construir todas y todos con la participación ciudadana a partir de la convocatoria de este gran movimiento del que somos parte ustedes y nosotros estamos haciendo historia y estamos haciendo historia porque estamos haciendo comunidad la única manera de poder evitar el retroceso de este gran esfuerzo es haciendo comunidad y la comunidad se hace a partir de que encontramos nuestras coincidencias superamos nuestras diferencias pero sobre todo sumamos nuestros talentos y alineamos nuestras ideas para ir construyendo esa unidad ideológica que necesita el partido esa unidad política que tanta falta nos hace esa unidad en la acción para poder enfrentar ya dentro de cinco meses y días el gran reto que tenemos en el Estado de México para erradicar de una vez por todas a ese viejo régimen que ha durado casi 100 años medrando con la necesidad con la ignorancia y sobre todo con la precariedad de millones de mexiquenses mujeres y hombres desde los principios del siglo XX a los principios del siglo XXI eso es lo que estamos haciendo todas y todos nosotros y ahí es donde su diputada Jezabel Delgado juega un rol estelar en esta sexagésima primera legislatura me congratula mucho y me enorgullece compartir con ustedes que es una de los pilares en el trabajo legislativo un grupo parlamentario que está integrado por 29 compañeras y compañeros diputados creo que hay paridad hay paridad ¿no? la diferencia puede ser una o dos pero ¿qué creen? cuando menos eso es lo que yo tengo registrado creo que son más mujeres que hombres y qué bueno qué bueno que así sea pues ahí juega un papel muy relevante porque les he de decir que la primer responsabilidad como legisladores es ayudar a la transformación a la cuarta transformación ¿en qué actividad? en la de generar nuevas leyes en la de revisar analizar las que existen para irlas perfeccionando reformándolas derogando artículos adicionando nuevos artículos el caso es que necesitamos ir generando un nuevo marco constitucional legal y jurídico porque es la única manera de ir debilitando a ese viejo régimen porque este viejo régimen contra el que estamos luchando está soportado está sostenido por el marco constitucional que se ha diseñado para poderlos mantener en el poder no obstante que haya leyes injustas no obstante que existan desde luego artículos de la constitución que son absolutamente atentatorios al interés superior de la población hay quienes dicen que tenemos una constitución perfecta pero que lo único que falta es que la cumplamos pues será perfecta para quienes la diseñaron pero no para los intereses de la población y ese es el trabajo que los diputados a nivel federal me congratulo de encontrarme con la compañera diputada a nivel federal los diputados de morena y de la coalición están luchando por estar logrando las reformas constitucionales que se requieren para ir abriendo esta amplia vereda que necesitamos para volver a sembrar la esperanza de tantos millones de mexicanas y de mexicanos y aquí en el Estado de México estamos haciendo lo propio y en ese trabajo tiene un papel relevante Jezabel como lo he dicho presentando iniciativas presentando exhortos deliberando debatiendo en las reuniones de comisiones legislativas en el pleno de la legislatura sumando su voluntad y su talento al trabajo de las diputadas y los diputados de este grupo parlamentario no es gratuito que le estamos acompañando aquí en este momento tan especial para ella y para sus representados por eso saludo y celebro la presencia de mis compañeras diputadas Anaís Burgos María del Carmen de la Rosa muchas gracias por estar aquí con nosotros de mis compañeros diputados Isaac Montoya Valentín González Max Correa perdón estoy refiriendo a ellos porque estoy hablando de los diputados ya después Jezabel nos presentará a quienes estamos también aquí haciéndole eco porque es un eco el que nosotros tenemos que generar para que la voz de Jezabel se escuche no solamente en Tlalepantla sino en todo el Estado de México es una excelente diputada les puedo decir y asegurar que es una excelente diputada una diputada de la generación emergente del movimiento de regeneración nacional porque nosotros reconocemos que en el movimiento de regeneración nacional convergemos tres generaciones la generación de transición que es la que ha tenido que estar abriendo brecha la que ha tenido que estar trabajando no nada más a partir de que emerge el movimiento sino mucho antes desde mucho antes porque el movimiento es el resultado no de la generación espontánea es el resultado de la suma de esfuerzos de la lucha social gremial política de muchas generaciones atrás desde los años cincuenta del siglo XX las luchas de los médicos de los maestros de los electricistas de los ferrocarrileros el movimiento del 68 la lucha política del 88 donde por primera ocasión se derrota al régimen en una elección presidencial que sin embargo ya conocemos la historia cuando ese movimiento lo encabezó Cuauhtémoc Cárdenas arropado y apoyado por el Frente Democrático Nacional donde también convergieron muchísimos movimientos sociales y muchos más partidos políticos todo eso es la sumatoria de lo que en el 2011 da como resultado que emerge el movimiento de regeneración nacional como un movimiento que posteriormente logra su registro de asociación civil pero luego tomamos la determinación de dar ese gran salto para constituirlo como un partido político porque necesitábamos el partido político porque en un régimen de partidos donde para acceder al poder por la vía pacífica se tiene que hacer a través de la lucha electoral necesitábamos necesitábamos el partido político y hay que recalcarlo porque en ese momento había muchas voces que se resistían a que diéramos ese paso pero ahora creo que quienes fuimos por el partido político podemos decir teníamos la razón porque en menos de seis años en seis años el movimiento ya gobierna en 22 estados del país en más de 1.200 municipios del país tiene la mayoría del congreso de la unión tanto en la cámara federal como en el senado tiene la mayoría en 21 congresos locales y la primera minoría en otros 10 congresos locales ese es el resultado del trabajo de todas y de todos en el país luchadoras y luchadores como aquí en Tlalnepantla por esa razón podemos nosotros decir que el movimiento es la alternativa para conducir la transformación y la regeneración social que tanto estamos demandando por eso el trabajo de Jezabel que es de la generación emergente y aquí yo observo que hay muchas y muchos compañeros de esa generación que es la generación emergente la generación de los jóvenes para decirlo llanamente la generación intermedia la generación que a finales del siglo XX y lo que llevamos de este siglo ha estado empujando por construir la plataforma el entramado que nos permita ir transitando para ir conquistando espacios paso a paso ya dije la generación de transición entre la cual nos encontramos algunos algunos de los que estamos aquí digo afortunadamente somos los menos los más son los de la emergente y los de la intermedia eso quiere decir que el movimiento tiene larga vida y larga vida con el apoyo de ustedes y larga vida con diputadas y diputados síndicos regidores presidentes municipales de esta generación que representa Jezabel por eso compañeras y compañeros así como nosotros quienes compartimos los esfuerzos en la legislatura ustedes deben sentirse muy orgullosas y orgullosos de tener en Jezabel a una extraordinaria diputada te deseo el mejor de los éxitos Jezabel y que sigas trabajando por el bien de tu distrito de tu municipio para dar los mejores resultados muchas gracias muy buenas tardes que la pasen muy bien muchas gracias antes de comenzar también saludamos compañeros que se integran la compañera Esther Burgos consejera nacional también saludamos a la compañera Graciela Argueta Bello consejera del distrito 16 nos acompaña también saludamos en el presidium a nuestro compañero regidor Mauricio Antiveros saludamos también a nuestra compañera dirigente en Tlanepantla Josefina Salinas nos acompaña a continuación escucharemos las palabras de nuestro compañero consejero nacional Raciel Pérez Cruz compañeras compañeras compañeros los encontramos aquí cuando transcurre el cuarto año de la era de la cuarta transformación de la vida pública de nuestra patria en estos días críticos y decisivos se debaten dos proyectos diametralmente opuestos dos polos dos visiones dos nociones del presente y futuro del país por un lado las fuerzas conservadoras rabiosas regresivas clasistas y racistas que pretenden reinstalar sus privilegios y condenar nuevamente a millones a la injusticia el retraso el olvido el hambre el dolor y la desesperanza y por otra parte quienes militamos en la enorme extraordinaria causa por la transformación profunda de la vida pública nacional una transformación que hoy tan solo alcanza para sentar las bases del cambio frente al enorme tamaño de los rezagos ocasionados por 30 años de neoliberalismo aquí estamos quienes asumimos de manera contundente nuestra responsabilidad histórica frente a las generaciones pasadas y de cara a los días por venir este es un tiempo que obliga a las definiciones compañeras y compañeros tomar partido no es tiempo para tibios blandos indecisos ni timoratos no es tiempo para la retirada ni para pedir tregua aquí compañeras y compañeros estamos sin duda alguna en pleno respaldo a nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador aquí estamos en esta lucha cotidiana por un país más justo más equitativo y soberano un país que sea al fin para todas y para todos nos espera compañeras y compañeros una extraordinaria misión organizar junto a millones de mexicanas y de mexicanos un ejército una insurrección cívica pacífica que a fuerza de votos impulse la transformación del Estado de México en el año 2023 y preserve el proyecto de transformación nacional en el año 2024 dicho esto compañeras y compañeras compañeros compañeras hoy nos es grato asistir a este acto de rendición de cuentas de nuestra compañera amiga legisladora Isabel Delgado Flores desde desde hace algunos años conozco a Isabel me consta su vocación política su compromiso su sensibilidad y su congruencia compañera Isabel has reivindicado con dignidad la labor de una representante popular con pasión con ética con responsabilidad la cuarta transformación demanda militantes como tú siempre te has indignado frente a la injusticia y siempre has servido a los más humildes siempre has militado en las causas justas y verdaderas estoy convencido que por difíciles que sean los tiempos por venir siempre estarás firme y de pie defendiendo tus convicciones y sosteniendo tus principios inquebrantable eres de las que se crecen ante la adversidad te conozco en la victoria y en la derrota y en un tiempo en el que se asocia a la política con la simulación la politiquería la deslealtad la corrupción la mentira resalto hoy frente a ustedes frente a tu pueblo tu honestidad e integridad por eso por eso hoy esta tarde compañera de Isabel evoco con mucha emoción un pensamiento del poeta Carlos Pellicer la patria necesita de aquellas mujeres y hombres que le hagan ver la tarde sin tristeza hay tanto y lo que hay es para tan pocos se olvida que la patria es para todos si el genio y la belleza entre nosotros fue tanto innatural que el recuerdo del hombre de otros días nos comprometa a ser mejores la patria debe ser nuestra alegría y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros es difícil ser buenos hay que ser héroes de nosotros mismos gracias compañera Isabel ha sido un privilegio caminar contigo muchas gracias muchas gracias al compañero Raciel Pérez Cruz también mencionamos al compañero Jesús Alcalá congresista nacional de Durango que nos acompaña a continuación escucharemos el mensaje de su primer informe de nuestra compañera y amiga la diputada Isabel Delgado Flores un fuerte aplauso muchas gracias a todas y todos de verdad me emociona mucho sus porras sus palabras gracias por tomarse el tiempo de acompañarme a mi primer informe de actividades quiero también pues resaltar la presencia del diputado Mauricio Hernández González presidente de la Junta de Coordinación Política y además coordinador del Grupo Parlamentario de Morena al diputado Max Agustín Correa Hernández al diputado Valentín González Bautista a mi compañera y amigas diputadas Anaís Miriam Burgos a mi compañero y amigo Isaac Montoya Márquez a mi compañera también y amiga diputada María del Carmen de la Rosa a la diputada federal Marisela Garduño muchas gracias de verdad por acompañarme también pues quiero agradecer la presencia del maestro Raciel Pérez Cruz compañero de lucha y amigos aquí también se encuentran representantes y la secretaria del Comité Estatal de Mujeres Mónica Chávez muchas gracias por estar aquí los gobiernos locales tienen representantes populares también muy importantes por lo que agradezco la presencia de mis compañeros y amigos regidores Mauricio Antiveros gracias por acompañarnos aquí de Planepantla la síndica Atlet Grimando Osorio gracias por acompañarme a nuestro compañero regidor de aquí de Coacalco Edgardo Luna muchas gracias el compañero Iván Gatica López también gracias por acompañarnos también aquí se encuentra Carlos Cruz compañero del partido del trabajo regidor muchas gracias también está aquí el compañero concejal de Xochimilco Eros muchas gracias por acompañarnos también se encuentra que en el presidio mi compañero y amigo Miguel Ángel Bravo Zuberví con cojero de San Carlos pues también quiero aprovechar aquí algunos compañeros este del cabildo anterior del cabildo anterior de Planepantla aquí el compañero Francisco Domínguez muchas gracias por estar aquí gracias por acompañarnos también había visto por ahí a María de la Luz Hernández también gracias por acompañarnos todavía ha sido un gusto haber sido compañeros y bueno pues dicen que la gratitud es la memoria del corazón por eso también quiero comenzar agradeciendo a mi equipo de trabajo por todo el apoyo gracias gracias por su ayuda para concretar las tareas y metas que nos hemos planteado y también aquí a todas las compañeras y compañeros líderes protagonistas del cambio verdadero que desde hace muchos años venimos caminando juntos muchas gracias por el apoyo que siempre me han brindado también pues nuevamente quiero agradecer al maestro Raciel Pérez Cruz de verdad ya son muchos años de caminar juntos gracias por sus enseñanzas y el apoyo brindado no quiero dejar de mencionar al maestro Maurilio porque de verdad su papel ha sido muy relevante de verdad ha mostrado apoyo a su servidora en este primer año legislativo nuevamente muchas gracias maestro Maurilio de manera personal también quiero agradecer con mucho amor a mi compañero de vida Sergio González de verdad por todo el apoyo que me ha brindado y que me ha brindado de verdad aquí estamos a mis padres Lulú y Gabriel a mis hermanos Gaby Alex y Alá de verdad también por toda su comprensión y respaldo siempre agradezco a mis abuelos que también me ven desde el cielo y en especial quiero nombrar a Papatito y a Mamá Guicha quienes quienes desde hace no mucho se me adelantaron de verdad no ha sido fácil aceptar su ausencia pero su ejemplo de vida los principios y el amor que me brindaron es un motivo para día a día seguir adelante este informe también va por ustedes agradezco a Dios y a la vida y a mi partido político Morena por darme la oportunidad de ser una de las 75 diputadas del Estado de México ser una diputada de la 4T es una gran responsabilidad pues debemos tener presente todos los días que estamos para hacer el cambio verdadero somos portadores de una nueva manera de pensar y de actuar participando en la política dejando atrás inercias del pasado como la prepotencia y la frivolidad que mantienen a los diputados de la vieja política alejados de la realidad provocando abandono corrupción y abuso de poder como diputados del Estado de México de Morena tenemos que impulsar a nivel local el proyecto alternativo de nación que busca ser tangible el progreso con justicia y promover entre sus habitantes el amor al prójimo a la familia a la naturaleza a la patria y a la humanidad por eso a cuatro años de la transformación acompañando con nuestro granito de arena el proyecto que enarbole el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador puedo decir que es un honor luchar con Obrador El trabajo legislativo no es una labor estática como a veces se piensa tenemos la necesidad de identificar las necesidades sociales tanto como de los individuos y en las comunidades tengo la convicción de ser una legisladora que camina y funciona entre la gente enfrentando los problemas impulsando las causas de la ciudadanía esto lo he trabajado en tres vertientes la primera la casa del pueblo nombre de nuestro hermoso edificio legislativo a veces la demanda de trabajo nos solicita estar varios días en Toluca por lo que me propuse invitar a la ciudadanía a la legislatura y hacerle honor al nombre de la casa del pueblo con visitas guiadas y también los días que he subido a tribuna para que escuchen de primera mano como sus peticiones se pueden trabajar de manera legislativa también este espacio democrático se buscó activamente conjuntar las visiones de autoridades academia organismos de la sociedad civil buscamos dar voz y visibilizar tanto los problemas como los retos y posibles soluciones como con los siguientes foros y eventos foro de ciudades mexiquenses situación crítica y oportunidades conversatorio mujeres migrantes foro de género violencia y adicciones impulsado por el patronato SIC que por cierto agradezco aquí la presencia de mis compañeros el vicepresidente Antonio del patronato y también el director del centro de integración alba muchas gracias por acompañarnos y por último esta semana realicé el encuentro de cocineras de San Juan Isguatepec y exposición fotográfica impulsada por el grupo 19 de noviembre agradezco a cada uno de los participantes por hacerlo posible la segunda vertiente tiene que ver con las oficinas comunitarias de la diputación en el municipio de Tlanepantla la primera se encuentra en la cabecera municipal por tema de asuntos administrativos y la segunda se encuentra en una de las colonias más alejadas del municipio en Tepelulco por cierto saludo aquí a los vecinos además de que siempre he sido bien recibida en esa comunidad hoy tengo la convicción que la 4T tiene que estar en donde se le necesita esa oficina es para ustedes amigas y amigos esas oficinas esas oficinas además de atender gestiones y brindar asesorías resolver problemáticas de la comunidad también realizamos actividades culturales la cultura popular por medio de talleres estoy convencida del poder transformador de la cultura y por ello con mucho gusto siempre seguiré impulsando ese tipo de actividades la tercer ventiente ha sido encuentros y recorridos en comunidades y escuelas nuestra mejor guía es la ciudadanía y quienes me conocen saben que desde hace muchos años para mí es un hábito salir a las calles a las comunidades y escuchar de primera de primera mano la voz de las y los clanepantlenses y como diría nuestro presidente con el pueblo todo sin el pueblo nada las y los mexiquenses estamos en un momento histórico padeciendo las consecuencias de un régimen priista que lleva más de 90 años gobernando nuestra entidad quienes pretenden limitar controlar y gestionar el acceso a los derechos de las y los ciudadanos mexiquenses reduciéndolos a clientes y sujetándolos a sus dádivas esto debe desaparecer las leyes deben de ser el arma y el escudo de la ciudadanía por ello en este primer año de trabajo legislativo he abordado con decisión el reto de promover desde esta trinchera las causas más justas de la ciudadanía del estado de méxico y en especial de tlanepantla en atención a las demandas ciudadanas en torno a la limitación a los accesos de servicios de salud en coordinación con mis compañeros diputados del grupo parlamentario de morena participamos en la ruta del abandono con el objetivo de visibilizar las condiciones físicas en las que se encuentran los 10 hospitales abandonados es importante señalar que mis compañeros desde la legislatura anterior han aprobado presupuesto para los mismos pero lamentablemente los años pasan y siguen sin avanzar las obras espacios que deberían brindar salud hoy lamentablemente son monumentos a la corrupción de igual forma los fenómenos naturales han tenido efectos destructivos sobre el equipamiento público en tlanepantla existen dos ejemplos de lo anterior el centro de salud de la colonia Cuauhtémoc y el hospital general de Valle Ceilán afectados ambos por los sismos primero el 18 de abril del 2014 y el segundo en los sismos del 19 de septiembre del 2017 han pasado ya ocho y cinco años de los sismos y durante ese tiempo Tlanepantla una de las ciudades más importantes del Estado de México sigue sin un hospital por parte del ICEM parte de las vecinas y de los vecinos que no cuentan con seguridad social viven en incertidumbre en caso de enfermarse o sufrir algún accidente pues no se cuenta con infraestructura hospitalaria que puede dar atención a sus necesidades por ello el pasado 26 de abril presenté un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Estado de México para que a través de su secretario de salud y director del Instituto de Salud nos informen el motivo por el cual los inmuebles se encuentran abandonados también con el objetivo de visibilizar las condiciones físicas en las que se encuentran el Centro Médico de la Cuauhtémoc y el Hospital General de Valle Ceilán realicé el pasado 19 de septiembre de este año la Expo Abandono agradezco a las y los vecinos de Tlanepantla que al grito de hospitales ya participaron en dichos eventos muchas gracias por acompañarme hospitales ya hospitales ya hospitales ya así es a las y los vecinos de la colonia Cuauhtémoc quiero decirles que sigo pendiente de esta petición y estamos a la espera de que llegue a la legislatura la iniciativa para desincorporar de las propiedades municipales el predio donde se encuentra esta clínica esto permitirá autorizar presupuesto para la rehabilitación muchas de las vecinas y vecinos de Tlanepantla anhelan la rehabilitación del hospital de Valle Ceilán por lo que solicitamos certidumbre y compromiso en la definición de su futuro exigimos la rehabilitación del centro de salud de la colonia Cuauhtémoc demandando al señor gobernador Alfredo del Mazo para que antes de que concluya su mandato en el 24 lo cumplía se le está acabando el tiempo y no ha cumplido respecto a la conclusión y puesta en marcha de la operación regional de Tlanepantla en la colonia Jorge Jiménez Cantú el gobierno estatal después de muchos años informó que buscarán el apoyo del gobierno federal y el Insabi porque no tienen la capacidad de concluir un proyecto que comenzaron hace muchos años seguiré dando alzando la voz cuando sea necesario para estar al pendiente de estas peticiones hospitales ya hospitales ya hospitales ya hospitales ya de las últimas iniciativas presentadas también es una muy especial porque esta es la propuesta de un ciudadano que se llama Francisco Collazo muchas gracias por hacerme partícipe de tu idea y que yo pudiera ser la portavoz de llevarla en la tribuna es para nombrar el día 19 de noviembre como el día estatal del riesgo industrial gracias al colectivo 19 de noviembre de San Juan Isguatepec sin duda tenemos mucho trabajo pendiente en la zona pues hay muchos problemas que se tiene que trabajar en conjunto con las autoridades para buscar solución 19 de noviembre no se olvida el estado de México es el estado más violento para las mujeres por lo que es urgente seguir legislando en su apoyo por ello presenté las siguientes iniciativas la paridad en las administraciones municipales esta iniciativa la hicimos pensando en todas las mujeres que trabajan día con día mujeres brillantes que cuentan con toda la capacidad para desempeñar cualquier cargo de dirección municipal después de seguir su proceso legislativo afortunadamente fue aprobada en el pleno el 29 de septiembre del 22 es importante que las iniciativas que son presentadas prosperen por lo que es un logro 4T que haya sido aprobada respecto al tema de paridad seguimos teniendo pendientes por ello en conjunto con el diputado Isaac Montoya presentamos la iniciativa para reformar y adicionar a la constitución política del estado la ley orgánica municipal y el código electoral para favorecer la integración y designación paritaria de la legislatura del estado de México así como de las personas titulares de las secretarías y organismos auxiliares de la administración pública estatal fiscalías electorales y el tribunal superior de justicia seguiremos luchando por su aprobación ya que representa la igualdad sustantiva y de aprobarse sería una acción de empoderamiento directa hacia la mujer el feminicidio es uno de los delitos más dolorosos que lesionan la confianza y la integridad el valor de los derechos y la tranquilidad de las niñas adolescentes y mujeres de la entidad en conjunto con las integrantes de la comisión para las declaratorias de alerta de género contra las mujeres por violencia y desaparición se presentó una iniciativa que pretende acrecentar las penas asociadas a la comisión del delito del feminicidio modificar la redacción del artículo 281 del código penal con la finalidad de ajustar su texto al modelo de tipo penal para feminicidio con esta iniciativa además de armonizar nuestras leyes permitirá que los feminicidas sufran una condena aumentada en tanto se disminuye y erradica cualquier tipo de violencia contra las niñas adolescentes y mujeres ayer fue el día internacional para eliminar la violencia contra la mujer es evidente la falta de justicia en nuestro estado para las mujeres esto nos invita a redoblar esfuerzos ni una más ni una menos vivas nos queremos en mi calidad de presidenta de la comisión de atención y apoyo a las personas migrantes he puesto todo mi empeño para sacar adelante los trabajos pues el compromiso es con las y los migrantes mexiquenses para el invierno del 2021 presenté un punto de acuerdo para exhortar a diferentes instancias de carácter estatal y municipal para evitar la extorsión de nuestros con nacionales lamentablemente existen diversas historias de terror lo cual queremos evitar poniendo más atención en estas instituciones de seguridad pública de igual manera como parte de los trabajos de la comisión que presido he realizado reuniones de trabajo con el comisionado nacional y la oficina de representación del instituto nacional de migración y la coordinación de asuntos internacionales del estado de méxico con integrantes de la comunidad migrante aprovecho la presencia de esther burgos quiero agradecerle mucho el acercamiento que ha hecho con la comunidad migrante de verdad muchas gracias y estamos trabajando en las gestiones pendientes todas estas reuniones tienen por objeto establecer un puente que enriquezca y acompañe los trabajos de la comisión además también participo como integrante del comité estatal héroes paisano he sido testigo de los operativos para recibir a los con nacionales durante las vacaciones no podemos negar la crisis migratoria que se vive actualmente necesitamos estar a la altura de las circunstancias por ello presenté una nueva ley de apoyo y atención a las personas migrantes para que se tengan el centro más amplio el respeto y espíritu de protección a sus derechos humanos esta ley ofrece un catálogo de derechos humanos y además la creación de un consejo consultivo por parte del gobierno estatal para que apoyen todas las secretarías de manera transversal a la comunidad migrante esta ley no requiere mayor presupuesto simplemente las áreas que están necesitan poner mayor atención a nuestros migrantes por otro lado pues también en mis pláticas con familias que habitan en Illinois Wisconsin y Michigan estuvimos solicitando y estamos muy pendientes de esa gestión a la coordinación de asuntos internacionales para que puedan llevar las jornadas de servicios que nuestros con nacionales están requiriendo en Estados Unidos vamos a estar muy pendientes y dando nuestro mayor esfuerzo en esta comisión el trabajo en equipo y la suma de esfuerzos siempre será importante agradezco a la diputada Carmen de la Rosa por permitirme sumarme a su iniciativa para regular el impulso de los mercados públicos y centros de abastos de verdad se necesita dar certidumbre a los concesionarios para que estos mercados puedan ser un punto de oportunidad y no sea un espacio que esté a la mafia de las administraciones municipales que lamentablemente a veces no regulan para aprovecharse del comercio estaremos muy pendientes y seguiremos impulsando su aprobación agradezco también a la diputada Anaís Burgos por también hacerme parte de su iniciativa del matrimonio igualitario el pasado 11 de octubre quedaré en la historia del Estado de México pues avanza de manera decisiva en materia de derechos humanos muchas gracias Anaís la seguridad también es un problema lacerante y es de los más preocupantes para la ciudadanía por ello di mi voto a favor para consolidar la reforma constitucional de las labores de la Guardia Nacional la Guardia Nacional va y es responsabilidad de todas y de todos juntos sociedad civil y autoridades debemos construir un México en paz con instituciones de seguridad pública que rindan cuentas también uno cuando tenga que alzar la voz y decir las cosas a tiempo es importante por eso no quería dejar de mencionar mi participación de hace un año cuando fue llamado a comparecer Erick Sevilla Montes de Ocar actual presidente del partido revolucionario institucional y en su tiempo secretario de desarrollo social durante esta comparecencia le fueron cuestionados los malos manejos y el uso faccioso que el gobierno del estado hace con sus recursos cuestioné las débiles reglas de operación de sus programas como fiscalizan el actuar y la integridad de los gestores sociales como comprobamos ante reiteradas quejas de la ciudadanía las barreras administrativas y actos discrecionales que hacen que los apoyos no lleguen a donde se necesita obviamente no contestaron y dieron muchas evasivas por otro lado cuestioné la funcionalidad y alcance y cobertura de la tan sonada y descolorida tarjeta rosa este instrumento promovido durante años este instrumento ha promovido todos estos cuatro años la imagen personal del gobernador y su equipo y su equipo de la secretaría de desarrollo social no es casualidad que el anterior secretario de desarrollo social ahora sea el presidente del PRI y su sucesora fuera Alejandra del Moral quien estuvo meses haciendo campaña desde esa secretaría la tarjeta rosa ha demostrado ser un instrumento para el trabajo político por sección electoral disfrazada de programa social invito a las mujeres a alzar la voz y no dejarse intimidar ante esta situación yo quiero preguntarles aquí a todos los presentes a todas y todos ustedes ¿urge el cambio verdadero en el Estado de México? vamos a seguir permitiendo que sigan lucrando con la pobreza y la necesidad de la gente ante ello muy bien fuera muy bien fuera eso fuera 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 así es ante ello ante ello nos llevamos la tarea de seguir trabajando con la gente dialogando y explicando nuestro proyecto que tenemos una visión muy distinta y cómo se debe de trabajar la política social en nuestra entidad y país en el proyecto de nación que represento buscamos el desarrollo con justicia social los programas sociales no son una dádiva son un derecho tenemos una labor histórica con sus obstáculos políticos sin embargo nos mantenemos firmes con mucha esperanza en el cambio verdadero nos motiva la transformación del país y buscamos construir y dejar un legado en nuestras comunidades y ciudades de derechos tenemos una oportunidad histórica de cambiar el futuro del Estado de México tenemos que romper con décadas de prianismo y ahora con su gran amigo y aliado el PAN que aunque pongan sus logos con letras chiquitas que se escuche bien hoy representan lo mismo son el PRIAN son el mismo proyecto neoliberal que para beneficiar a unos cuantos han sido indiferentes con la gente con la gente que no cuenta con la seguridad social son el proyecto al que no le ha importado dejar a Tlalnepantla cinco años sin hospital vamos a dar la batalla vamos a la batalla maestra muy bien por último quiero cerrar hablando del día de mañana que es un día muy importante para nuestro movimiento pues se celebran cuatro años de la transformación de México y de manera nostálgica también podemos pensar que pueda ser una de las últimas marchas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador les pregunto ¿los vamos a acompañar mañana? ¡Sí! ¿le diremos una vez más que no está solo? ¡Sí! ¡No está solo! 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 Sin duda mañana será un gran día y diremos ¡Es un honor marchar con Obrador! 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 ¡Es un honor ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva la Lepantla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias amigos! ¡Que se escuche fuerte el aplauso para nuestra compañera y a Saber Delgado! ¡Viva la Lepantla! ¡Ese aplauso que se escuche fuerte! ¡Viva la Lepantla! 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 ¡A la bimbo! ¡Bienso! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Vamos con la presencia! ¡Bienso! 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 ¡Que se escuche ese aplauso! ¡Bravo! ¡Bienso! 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 ¡Bienso!